Ha llegado el momento más esperado, y pido muy atentamente y amablemente que todos me acompañen de pie. Vamos a ponernos de pie, todo el mundo de pie, porque en este momento recibiremos a la Pesegada, a la que hoy celebra sus 15 primaveras. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso y mucha bulla a Yasmín. ¡Es correcto que se escuche! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Hoy celebrando sus 15 primaveras, muchas felicidades, nuevamente damas y caballeros. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso ¡Suscríbete al canal!